Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal Bueno, lo siento un poco por mis pintas, pero es que acabo de llegar ahora mismo del gimnasio Porque cuando ustedes estéis viendo este vídeo, yo ya estoy de viaje a Barcelona Por lo que estoy aprovechando este fin de semana para grabaros todos los vídeos Sacar todas las fotos que quiero subir a Instagram, grabar TikToks, etc. Y dejar todo, todo, todo planificado Así que nada, este fin de, pues voy aprovechando los ratillos libres que tengo Pues para adelantar el trabajo Y bueno, como estáis viendo en el título, os vengo a traer un vídeo de productos acabados Hace muchísimo tiempo que no os traía uno, yo no sé si hace un año o más de un año Tengo esta bolsa de aquí petada, que es que no me cabe ya ni un alma Creo que ya era hora de grabaros este vídeo y poder deshacerme de todo esto que lleva en el armario La tira y media Y bueno, pues os daré mi opinión, obviamente, de si me ha gustado, si no me ha gustado Si repetiré o no repetiré Así que no me enrollo más y si te interesa, sigo viendo el vídeo Bueno, lo primero que sale es este shampoo de aquí, anti-caspa Elimina y previene la caspa de la marca Hiperdino Y es así como un poco cítrico, la verdad que el olor me gustó muchísimo Y la verdad que no me fue mal O sea, cumplía su función de eliminar y prevenir la caspa Yo tengo rachas, sobre todo cuando estoy estudiando, como que me estreso mucho Y como que me sale más caspa en el cuero cabelludo Y tuve hace poco una racha, que eso, que estaba como estresada, etc. Como para prevenir, etc. Y la verdad que me fue bastante bien y me gustó Y no es muy caro porque es marca Hiperdino Y la verdad que sí que repetiría Sí que es verdad que cuando te lo estás lavando es como que se te está secando el pelo Pero luego se te queda muy bonito, se te queda así como con un brillo y todo Y no sé, me gustó muchísimo Lo siguiente que os enseño, este gel de ducha de Ciaja Ciaia O como se llame, esto tiene de años Porque yo me acuerdo de enseñaros esto, el pack, hace años Y bueno, nada, lo hemos estado utilizando como gel de ducha Para apuros de cuando no ha habido un casa, etc. de nuestro gel Esto huele muy bien, huele pues eso, a chicle Bubblegum, chicle Y la verdad que está muy bien No es el gel de toda la vida, pero bueno, diferente Si repetiría o no repetiría Sí que me gusta, pero sí que es verdad que este por ejemplo No es de mis olores favoritos Así que con este por ejemplo no repetiría A no ser que cogiera el pack Bueno, siguiente, otro shampoo Os enseño este shampoo reparación total Cabellos secos o dañados de Mercadona Huele muy bien, lo utilicé hace ya casi un año, creo yo Y la verdad que me gustó también Es como con queratina y entonces te dejaba como el pelo más brillante No me acuerdo muy bien porque ya este sí que tiene más tiempo Pero es que me ha gustado, de hecho No es la primera vez que lo compraba Así que con este también sí que repetiría El siguiente que os enseño es este de Garnier Original Remedies De aceite de coco y manteca de cacao Para cabello rebelde, difícil de alisar La verdad que este shampoo de todos los que os he enseñado Es mi favorito en cuanto a todo El olor es que me flipa de este shampoo Sí que es un poco más caro que los otros Pero la verdad que es que me gusta muchísimo Y ya os digo que he repetido un par de veces bastante Porque me gusta mucho Otro shampoo que me encanta, la verdad Ciaja, ciaja, etcétera Este de aquí de manteca de cacao Lo mismo, no es la primera vez que lo compro Este me lo compré en Primor no hace mucho También este, este es que el olor de este me flipa Así que es verdad que cuando te lo lavas Te da ese efecto como este de aquí, ¿vale? De como que, como que se te seca el pelo, ¿sabes? Como cuando te lavas el pelo con gel Luego la verdad que se queda súper súper bien Súper brillante, súper suave Súper liso, me gusta muchísimo Este junto a este son como mis favoritos De todos los que he enseñado Y con los que sí que sí, repetiré seguro ¡Más shampoo! El siguiente es este de aquí de L'Oreal El Vive Dream Long Este se puso como súper de moda Hace un, hace poco Bueno, hace ya unos meses Porque decían que eso, que te ayudaba a crecer el pelo Esto, lo otro Yo lo compré por eso Y me compré el bote grandito El de 690 mililitros Es verdad que con respecto a todos los que os he enseñado Este no es mi favorito En cuanto a como me deja el pelo de brillante, etc Pero sí que es verdad que notaba como que me lo dejaba más liso Y que me ayudaba como a crecer el pelo No algo así súper boom Pero vaya, que a lo mejor simplemente era porque teníamos la tontería a todo el mundo Que también puede ser En cuanto a luminosidad y suavidad Sí que es verdad que este no me gusta tanto Como los otros dos que os enseñé Y bueno, ya el último champú que os enseño Es este de aquí De Freshly Cosmetic Yo creo que de todos los champús que os he enseñado Este es el peor de todos Y bueno, tenía este paquetito así De 250 Y luego me compré el bote grande Que ese sí que lo tiré También lo gasté Y de verdad, el olor me gusta mucho Pero es que esto Horrible Es que horrible Con lo que te echas De cualquier otro champú Tú te echas un poquito Y tienes para todo el pelo Con este no Con este tenías que echar ahí Un montón para que se formara espuma Supone que este es especial para cabellos grasos A mí esto me engrasábamos el pelo O sea, me lavaba yo el pelo Y ya mañana tenía grasa Lo mismo Ese pelo paja Cuando te lo estás lavando Y... Horrible La verdad que es que no me ha gustado nada Y no lo repetiré con él Vamos, en la vida Porque horrible, horrible El olor sí que me gustaba Porque era así como cítrico Pero es que... Horrible, fatal Es que no me gustaba nada Como me he dejado el pelo, la verdad Ya que estamos con pelo Seguimos con pelo Y os enseño esto de aquí de Batiste Pujen seco Me gusta mucho para el típico apuro de algún día De como que... A mí, por ejemplo, como uso gafas por aquí Pues se me suele como engrasar más el pelo Más rápido Entonces pues me suelo echar ahí un poquito Porque claro, tengo toda la cabeza limpia Pero a lo mejor tengo este cachito aquí Pues más graso Entonces lo suelo usar para eso Y sobre todo lo gasté ¿Sabéis cuándo? Cuando me lavaba el pelo con este champú Porque ya os digo Me lo lavaba hoy Y ya mañana tenía el pelo graso O sea, era horrible Porque es que tampoco me iba a lavar el pelo todos los días Entonces, en fin Y nada, de todos ellos Los que más me gustan Los que más me han gustado son estos dos Este tampoco estaba mal Pero vamos, que me gustaron más estos dos Si repetiré De hecho tengo ahí un bote Y es el champú en seco De todos los que he usado Que más me gusta El champú en seco También tengo este de aquí Que es que está nuevo A ver, le queda Le queda Pero es que lo voy a tirar Porque la pone antigrasa Se elimina con el cepillado Es horrible Este champú en seco Te lo regalaban Con un champú que yo uso Que es violeta Que os he enseñado muchísimas veces El de Glitz de Sparkoff Pero es que esto es horrible O sea, es que esto de champú en seco Tiene nada O sea, horrible No me gusta nada Como me deja el pelo No me quita para nada la grasa El otro es que te echas un poquito Y te quitas así Como un poco El polvo blanco Y se te queda súper bien Y te dura horas el pelo Como se Vamos, hace su función ¿No? De champú en seco Pero es que este no Es que este da igual Que te eches el bote entero Que es que es horrible Y es siempre de regalo Entonces pues nada Obviamente Si me cogía tres champú Pues tenía tres de estos Y este es el último que me queda creo Y es que está prácticamente que lleno Pero es que lo voy a tirar Porque es que esto es horrible Y esto no No lo compréis de verdad Siguiente Vamos a pasar a Al rostro En rostro os tengo que enseñar Dos productos de Freshly Cosmetics Porque bueno Ya sabéis que el año pasado Yo me volví loca con Freshly Cosmetics Ahora en esta época de Black Friday Y pedí un montón de cosas Para probar, etc Y bueno Yo esto ya lo tenía de otra vez Que me estaba gustando, etc Bueno, este El Rose Quartz de Face Cleanser Este es como el limpiador de cara A mi tía le gusta muchísimo Y a mí sinceramente A ver, yo reconozco que yo Como que no llevo una rutina diaria Cara que debería serla Quiero retomarla hoy De hecho Así que a ver si Si que tal Pero sí que es verdad Que cuando lo he usado Me ha quitado O sea, me ha sacado los granos El primer día Segundo Y tercer día Que lo utilizo Me saca como que todos los granos Y ya luego Poco a poco Se me van quitando Pero como os digo Como nunca he tenido Esa rutina De usarlo día a día No os puedo decir Al 100% Si me gusta O no me gusta El olor La verdad que eso sí que es verdad Que no me gusta mucho Porque es como un olor A la típica crema De abuela Y bueno Pero nada Ahí tengo otro Que lo estoy como gastando También Y a ver que tal Lo mismo Esto tampoco hace mucha espuma Yo no sé que pasa Con los productos de Freshly Que es que Espuma Cero La verdad Este cuesta también un poquito Que saca espuma Pero no tanto como el otro Ya os digo Nada Ya cuando gaste el otro Os contaré Bueno En cuanto al limpiador Sí que es verdad Que limpia Sobre todo Para quitar el maquillaje Lo quita Y nada No da ninguna reacción En los ojos Ni nada Así que en cuanto a lo que es Eso Limpiador De maquillaje Y tal Está bien Este es el tónico facial Tiene como con dispensadores Cítrico Esto me flipa Me flipa Me flipa Como huele Y lo mismo Como no he tenido una rutina De cara Día sí Día también Tampoco os puedo hablar mucho de él Pero bueno La frescura que me deja en la cara Y el olor La verdad que me gusta mucho Y nada Con estas dos cosas La verdad que no sabría deciros todavía Si repetiré o no Ya cuando gasten los que tengo ahora mismo Ya os podré hablar mejor Luego desmaquillante como tal Tengo el típico de Deli Plus No es mi primer bote Ni mi segundo Es mi No sé si Tres Cinco botes He gastado La verdad que me gusta mucho Y en cuanto a todos los desmaquillantes Que he utilizado Que tampoco han sido muchos A lo largo de mi vida Este es uno que me gusta muchísimo Es el bifásico típico Y me gusta mucho Me quita todo tipo de maquillaje Incluso el resistente al agua Y me gusta Repetiré seguro Siguiente desodorante Tengo este aquí de Palmolive De suave frescura La verdad que Bueno Si que repetiré He repetido 30 millones de veces Lo descubrí por mi tía Que me lo regaló Para mi orla De cuarto de la ESO Y desde esa vez Es mi desodorante Me encanta Me gusta muchísimo Es el que más me dura No me mancha la ropa Así que un 10 Siguiente Polvos bronceadores Tengo estos de aquí De Essence and Club El tono Si que es verdad Que me gustaba Era un tono Que a ver No era feo Lo usaba bastante Mirad como lo tengo Lo que pasa que ya Como que tiene mucho tiempo Y como que se ha secado Y ya no pinta Entonces bueno Ya lo voy a jubilar La verdad que no estaba mal Pero claro Ya no repetiré Porque yo ya he encontrado Mi bronceador perfecto Que me encanta Así que obviamente Con este ya Nay Nay de la China Lineadores de rotulador Tengo dos para enseñaros El primero es este de aquí De Kiko Que nada Son de estos así No estaba mal Era como un negro No era muy fijo Le costaba como un poco Secarse No A mi esto de Longwear Eyeliner No A mi esto de larga duración Cero patatero Pero bueno Para hacer uno de mis primeros Eyeliner de rotulador No estuvo mal Pero no repetiré ¿Qué siguiente que os enseño el oído? Vamos Hasta en la sopa no Lo siguiente Este de aquí El L'Oreal Super Liner Perfect Slim Yo no sé Si es que a mi me vino mal O que pasa Yo no sé si es que me vino mal O que pasa Pero a mi esto en la vida Me pintó negro Me pintaba como Como O sea como que no tenía tinta nunca La punta se me doblaba toda O sea es que esto era Horroroso Horroroso Y de verdad En cuanto a este o el de Kiko Repetiría antes con el de Kiko Que con este Sinceramente Pero no repetiré con ninguno Los dos porque son horribles Y no los recomiendo Para nada Bueno ya en cuanto a eyeliner El último que os enseño Es este de aquí De Essence El gel eyeliner Yo no sé si esto Lo siguen vendiendo Pero vamos Esto era Top Top mundial Típico de gel Que usabas con un pincel Era mi Mi eyeliner favorito De hecho De hecho Me atrevo a decir Que si a día de hoy Lo siguen vendiendo Me lo volvería a comprar Porque me gustaba muchísimo Si que es verdad Que el típico rotulador Me parece más cómodo Pero este la verdad Que me gustaba muchísimo Y duraba sus horas intacto Que esto vamos Yo creo que tengo dos Me compré dos botes O algo así Bueno ya le queda Os digo Le queda muy poquito Y está más que seco Pero vamos Me gustó muchísimo Desmaquillante Pero de uñas Este de aquí De Kiko Que era el típico Que tiene La esponjita Vale Esto le puedes echar Desmaquillante Y lo sigues utilizando Sinceramente Lo voy a tirar Porque yo ya No me hago las uñas Con este tipo De esmalte El típico de siempre Sino que me hago Semipermanente Entonces pues pa' qué Y bueno No estaba mal La verdad que Es una forma cómoda De quitarte la pintura Casi que prácticamente Movías un poquito más el dedo Y te lo quitaba todo Y bueno Si tuviera que repetir Repetiría Pero como ya No me hago ese tipo de uñas Pues no repetiré Y por último Pasamos a esmalte El primero El top coat Este de Essie Gel Lo usé muchísimo En su día Me gustó muchísimo Tiene que la pintura De uñas muy muy rápido Y era El top coat Que utilizaba Hasta que empecé A utilizar La semipermanente Me gustaba muchísimo Era de bastante duración Más o menos 5 o 7 días Las uñas Ya Ya los 7 días Ya sí que estaban Un poquito hechas polvo Me hacía la paño De pintarme las uñas Un domingo Y tenerlas bien Hasta el sábado o domingo Que ya pues Estaba en casa Tenía tiempo Y me podía volver A pintar las uñas La verdad que me gustó mucho Si no existiera La semipermanente Repetiría seguro Y bueno Luego en cuanto a colores Tengo este de Essie De estos de Essie Gel También Que es el número 345 Es un rojo muy bonito Tengo otro más oscuro Pero este La verdad que me gustaba Más que el rojo oscuro El rojo oscuro Era el rollo Como el que llevo Las uñas ahora Me gustaba Pero era así Más oscurito Pero este ha sido Un rojito vivo Me parece súper súper bonito El color Y me gusta mucho Lo mismo Si no tuviera semipermanente Repetiría con estos esmaltes Son algo caros Pero sí que es verdad Que te duran O sea tranquilamente Te duran la semana Intactos Y ya os digo Que no son esmaltes De semipermanente Ni nada Entonces están bastante bien Y me gustan Nada Este lo voy a jubilar ya Porque le queda muy poquito Se me secó Y tiene aquí como esto Porque se me cayó Y se me rompió la esquina Entonces siempre Vamos Se me fue como medio secando Entre comillas Porque yo le di una caña A este esmalte Que flipa La vez que me he cambiado las uñas Me lo volví a poner Así que Y los otros tres esmaltes Que os enseño Son estos de aquí Uno se llama Yesenic Nail Polish Esto se vende el típico En un bazar En una droguería de estas Y de verdad Yo no sé Si es que esto me lo dio mi abuela O qué Pero esto no lo he usado en mi vida Me parece horrible el color Está seco Y es que esto 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 pinta la uña Y ya se te cae al momento El esmalte Horrible No Siguiente que voy a tirar Este de aquí Que es como un brillito Dizzy Parijo ¿Acordáis de esa marca? Que vendía en la droguería Que la gente compraba Porque era barata Madre mía Pues nada Voy a tirar también Este esmalte Que es de brilli brilli Por lo mismo Porque es que yo ya no uso esto Así que es verdad Que en su día Pues le di caña Pero ya Es que esto Es que este dorado Ya no No me cuadra La verdad 3 en 1 De Catrice De Top Coat Y bueno Si que es verdad Que me gustó Yo no sé si es que Se me quedó alguna vez abierto O qué Pero Los primeros 2-3 veces 2-3 veces que lo usé Muy bien Pero ya después Como que tenía Lo típico Que va soltando hilos Que se vuelve pastoso Más pastoso Más pastoso Y llegó un momento Ya que es que Digo Mira Imposible O sea Lo tiro Después sí que es verdad Que le tenías que echar 2-3 capas Y no No repetiré La verdad Pero eso Las primeras veces bien Pero ya luego Eso Lo de los hilillos Horrible Después en cuanto ha secado También tardaba Tardaba en la vida Es que Imposible De verdad De verdad El mejor invento del mundo Ha sido Los esmaltes semipermanentes De estos de que se seque Con luz ultravioleta O con luz LED Porque de verdad Qué paciencia teníamos antes Para pintarnos las uñas Qué paciencia Tienes que estar mínimo Una hora así Sin hacer nada Y así que sí Se ha vaciado la bolsa Ya hemos terminado Hasta aquí Todos los productos acabados Que he ido pues Coleccionando En estos meses Sí que es verdad Que hay productos Que tenía de más Por ejemplo De esto yo he gastado 800 millones Pero claro Ni va a guardar 800 veces Lo mismo Y algún que otro producto Con los que he dicho Que repetiré Yo os digo Que he gastado un montón Como el champú también Etcétera Así que nada Que espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y ya sabéis que si os ha gustado Le podéis dar like Y si ha gustado De añadirlo favoritos Si queréis más vídeos De productos acabados Decídmelo en los comentarios Y yo encantada La vida os lo grabo Y nada más Que me sazonarme Y que nos vemos En el próximo vídeo Adiós